Yo viendo como sube la foto de mi moto al top de motos más feas que puedas comprar Ok, que no chavos como están yo soy Garby y hace unos días publiqué en la página de Facebook Pasen fotos de sus motos para sacarlas en un video Como tal no es una video crítica antes de que empiecen a llorar de que los estoy criticando Que humildad y todas las jaladas que siempre se inventan Por favor tómenlo con humor solamente quiero ver las motos que traen Muchos traen motos chidas desde el principio que subí la publicación me encantaron sus motos Y ya, solo eso No empezando con esta porquería Mercedes 190, ¿quién carajos compra esto? Es la típica moto de la Lucin que cree que tiene dinero Pero en realidad es solo una itálica con un motor un poco más refinado No, es más plástico que moto AX100 del 89 Es brutal, a esta le di me encanta y de hecho sí me encantó la moto O sea, es una dos tiempos de las antiguas Se ve que va a vivir más que su dueño y podrá ser la herencia de sus nietos Vamos a ver en todos los comentarios Tiene más de 1700 comentarios Pero solo 760 mugrosas reacciones La moto del Isaac Biker cuando lo tiraron Si no mal recuerdo me comentó que lo atropellaron Mi Kawasaki H2R super cargada con turbo Cabeza reforzada con dos clavones de fierro y apretada con llave nuda Dinamo 250 si no me equivoco Gracias Garvey por sacarme de Klaxcala y rescatarme de la extinción Vamos a ver, me parece que es una Indian O Harley, ah no, si es Indian 75 kg en la parrilla y medio litro en el tanque ¿Qué más podemos pedir? Es una itálica, está hecha para chambear Honda CBX 350 tetracilíndrica de 1983 Vamos a verla en otra pantalla Wow, a ver, a ver si es tetracilíndrica A ver, 1, 2, si al parecer Sí, tiene los cilindros Tiene los cilindros por el otro lado me parece FZ 2012 Cuando Yamaha hacía excelentes moto Qué precioso paisaje Y qué preciosa moto Para el 2012 sí se ve que está bien cuidada Y probablemente te dura otros 10 años más La naranja mecánica es mi segunda moto Vamos a ver qué traes por acá Uy, mucho cromo, excelente Para el estilo custom Bonita moto, no sé exactamente cuál sea Pero es muy bonita la moto De Regino de Jesús Dice, tírale duro bro A ver, no sé qué podría tirarle a tu moto Si se ve que la has tirado varias veces No se ve una moto descuidada Se ve que la cuidas bien El único detalle es que veo que tienes dientes en el trasero Porque ese asiento sí está algo maltratado Vamos a ver qué tenemos por acá De Frank Zenori Parece una moto deportiva Que la chocaron y la hicieron naked O una hiper naked La verdad no sé el modelo que sea Pero se ve muy bien Dice, la que levanta mamás solteras De doble cesárea De doble cesárea Panacea Bikers Sí, está padre la moto No sé si sea una WS 150 O una B-Wiz A ver, tiene freno de disco al frente Freno de disco posterior Y ahí sí está padre la modificación Full estampitas Al parecer el tablero es diferente Tiene sus detalles estéticos muy bien cuidados Nada mal Excelente moto Clásica moto de señor De Bike Nights No, se ve que la creación de contenido Se deja un dineral Qué preciosa moto Royal Enfield La que me saca canas verdes Veamos qué es A grandes rasgos Sí, Dominar 400 Excelente moto Digo, su versión UG La versión nueva Porque las primeras dos versiones Se salieron de la chingada Vamos a ver qué tenemos por aquí Mi árbol de navidad Perfecto Bien tuneada Le cambiaste todo menos las llantas Sigue siendo la misma de agencia Pero qué bueno que no te reservaste La ilusión de tener tu propio árbolito de navidad Esto Itálica 150 TS Me parece Ya tiene sus detalles Guardapolvo El típico faro que le ponen a las pulsars Para parecer Kawasaki Y de nombre La Kulichi Con faros auxiliares En los costados Nada mal La chula Yamaha MT Preciosa moto Y preciosa foto Motoneta DS 150 Modelo 2007 Vamos a verla de este lado De esto solamente queda el cuadro Se ve que ya ha tenido sus accidentes Porque vean La suspensión delantera Está derechita Casi alineada al cuadro Chapita Moreno Tengo hambre Se nota que tienes hambre Tienes un evento Es obvio que tienes hambre Esta me llamó mucho la atención No por la moto Sino Qué carajos Hace un conejo ahí Una que tuve hace tiempo Qué preciosa Vortex 200 A mí personalmente Sí me gustó mucho El diseño de la Vortex Solo que siempre dudé De su fiabilidad Que tenemos por acá Juan Andrés Cardona Torres Le tuve fe Y salió mejor de lo que esperaba En el caso de la Sex Pulse En México Es un tema Cómo explicarlo Como una ruleta O te puede salir muy mala O te puede salir muy buena Y si te interesa Pues te recomiendo que te arriesgues No pierdas nada Solo la moto Yamaha FZ6R Para las bandidas Año 2015 Qué espectacular moto Las FZ de antes Sí tenían un diseño muy atractivo Pero estas motos Son para hombres Que saben manejar Porque lo pueden notar No tiene ABS Por ninguna parte Cero asistencias Motor potente Tetracilíndrico Conducida a puro pulso Nada de asistencias Leer calca Suzuki Me parece AX Qualcal cam Tire Spark Adicto A la Adicto Al polvo blanco De origen colombiano De puro No tener refacciones Y pésimo servicio Pos venta Con solo leer la descripción Ya sabemos que es Una Vento En específico Vento Tornado 250 Favor de incluirme Mi N250 Recién salida de agencia Nueva Y dando problemas Uff Haciéndole al mecánico Está bien Con tu propia moto Te armas tu curso de mecánica La poderosa XR 150 Si no me equivoco Full estampitas Y con un manubrio Más ancho Lo que me llama la atención Es el full system Esta persona No le cambió Únicamente la salida Del escape Le puso full system Completito Nada mal Ahí si se podría sentir Un poquito el cambio De la descompresión Del motor La poderosa Itálica FT 150 Grafito La de los 200 Newton metro De torque Full turismo Con faro Die maker Un estuche al frente Para guardar cosas Alforjas Top case Un forro de asiento Más otro cojín Para el asiento Muy bien Para los viajes largos Trae más problemas Que los libros De matemáticas Pero está bonita Ronald Cetina Vamos a ver Que es De cerca Una itálica 125Z Con esta Recorta en el faro Que hace que no lumbre nada Como chingados Pretendes no tener problemas Si tiene un escape Que le causa Descompresión de motor Y su respectiva Antenita Bluetooth Acabo de restaurar Completamente Esta Kawasaki Ninja X250 No se de que año sea Pero se ve muy bien Mi proyecto personal De Jair Vamos a tomarle más atención A los proyectos Porque son un poquito Más interesantes De ver Me parece Que es una RC125 De itálica Tiene faro Die maker Dos auxiliares Super opacos Ya le cambiaron Y pintaron Casi todo Lo único que le hace falta Son placas Y direccionales Le dio sueño Pulsar NS200 Lo que me causa Curiosidad Es como llegan Al punto De tomar una foto Con la moto tirada Ah ok Ya veo Trae sliders No pasa nada Que nos comentó Esta dama tan educada No quieres una foto De mi Ok Vamos a contestar No gracias Que asco NK250 Saludos Desde Mazaclan Viéndolo bien Las NKD CFMoto Tienen un pequeño Tinte AKTM Pero de lejos No se ustedes Al menos yo lo noto así Tiene pinta La 250Z De itálica Hasta tiene una salpicadera Flotante Los asientos similares Y el farito Así como la Pero burlate Itálica FT125 Con llantas Super gordas Que probablemente El parpecen Más que el chasis Faro die maker Nada mal La placa Aquí no existe Y mucho menos La salpicadera Traes unos espejos Super inútiles Que no te dejan Ver nada Y lo único Que puedes ver Con ellos Son tus codos Una lata De salsa De tomate Como tacómetro E invertiste Tanto a modificar La moto Que ni siquiera Te dio chance De sacar las placas La mía Y la de mi compa CB190 Y lo de atrás Y lo de atrás Es una Honda XR190 Lo distingo Por la parte De la parrilla Mismo motor Distintos estilos Que preciosa Combinación Una lavada A la indisciplinada No entiendo Cuál es la necesidad De ponerle nombres Así como Indisciplinada Malcriada Maleducada Malportada A un objeto Inanimado Mi preciosa Y claro que está Preciosa Una Honda XR De las antiguas Que espectacular moto Me imagino Me imagino Que el basculante Es de aluminio Como la XR300 Normal Llevando el tuning A otro nivel Barras doradas No invertidas Pero si doradas Parece que es una bocina Lo que está debajo Del tanque de gasolina Cambio el manubrio Distintos espejos Distintas manitas Escape PSC Pobre Las mismas llantas De agencia Claro porque van a cambiar Todo menos las llantas Y lo más importante Nuestro amigo el Kevin Escribió su apellido En la moto Por si algún día Se cae Se golpea la cabeza Y si pierde un poco La noción Y le preguntan Por su nombre Por lo menos Ya lo tiene escrita En la moto Esta es la mía De Luis Eduardo Algo que noto De todos los dueños De Itálica Que modifican sus motos Le ponen tantas cosas Y le cambian todo Menos las llantas Ese faro Daymaker Sé que alumbra excelente Porque le instalé uno A la moto de mi papá Y el corte de luz Que tiene es muy bueno MB Augusta Mi cohete rompecuellos Unas pinceladas De arte italiano Y una obra de arte De la ingeniería MZTS 250 Del 78 Si no mal recuerdo Es una moto alemana Y está tan bien conservada Que podría participar En la tercera guerra mundial Kawasaki Z1000 Me parece Excelente moto Para carretera Y circuito La Kawasaki No está mal Pero si queremos Hablar de potencia Aquí tenemos Algo más potente Abajo La Bellaca Itálica FT 150 Mamba negra Incluso tiene Este respaldo En la parte trasera Para que Cuando veas A altas velocidades Si te sueltas Los brazos Y chocas Pues ya Esta cosa Te detiene A ver Por aquí Vamos a buscar Motos tuneadas Wow Esta es una Itálica TC De 6 cilindros Brutal el diseño Y brutal Ese mega motor Que tiene El radiador Es más grande Que una casa De infonavit Y se ve Que traga gasolina Como si no hubiera Un mañana Aquí podemos Notar Una Mieda de perro Lo que hace Que aumente La potencia La hermana mayor De la tuya Twister 250 No digo Que sea mala moto Es una excelente moto Únicamente Que está Super Sobrevalorada De hecho Es mucho mejor En cuestión de motor Su versión anterior De esta moto Es más Creo que alguien La comentó Y vamos a buscarla Aquí lo tengo Tuve que bajar 1100 comentarios Para encontrarlo Twister 250 Pero De la primera generación Esta moto Tiene un motor Con doble árbol De levas La capacidad De sobre revolucionarse Y llegar Al régimen alto De revoluciones Era impresionante Nada que ver Con la Twister 250 De segunda generación No digo Que sea mala moto Pero pues Por parte de Honda No hubo una mejora Como tal Si al motor Le quitaron cualidades Que la hacían Muy buena moto Yo sé Que podrían salirte Con una estupidez De que la filosofía Twister Que un motor duradero Y todo lo que tú quieras Entre una Twister 250 De segunda generación A una de primera generación Te aseguro Que la de primera generación Podría estar vigente Incluso hasta el 2030 Porque a esta moto Fácilmente Le pudieron poner ABS Faros LED Y clocho antirreflex Subirle 50 centímetros Cúbicos más Y listo Con eso ya tienen La nueva 300 Que sería mil veces mejor Si tuviera el motor De la primera Twister Y ya que seguimos Con motos modificadas Quiero que vean Esta moto De Yossacets Esta moto Como tal No es tan Tuneada Yo lo llamaría Personalizada Pero se ve bien Hizo algo Que me encanta Cuando comienzas A modificar una moto Le cambio Las llantas De agencia Por unas De muy buena calidad En este caso Son unas Brickstone Los Hangars Combinan bien Con la paleta De colores De la moto Los espejos Están decentes Protector de líquido De frenos Con tonalidades rojas Un hermoso Crashbar Hace tiempo Este mismo chico Me recomendó Esta marca Para mis Crashbar Pero siempre Que pregunto Por ellos Me dicen Que no tienen Ducati Corse 959 Evidentemente No es falsa Es una moto 100% real Ya llegó el vato De las frases Motivadoras A ver Valoro Lo poco Mucho Que tengo Porque fue Trabajado Y no regalado Atentamente Alguien que no tiene Papá Y nunca le regalaron Nada Freddy nos muestra Su Dinamo 400 Espero pronto Puedas salir De la situación Tan precaria Que estás amigo Y te compres Algo chido Pero este Si se pasó De humilde Yamaha YBR 125 Con piezas De una 125Z Y no puede faltar El escape Acra pobre Lo que me causa Un poco de intriga Es saber Cómo tienes La tarjeta De circulación Y si no tienes Ningún problema Con ello Esta foto Viene con todo Y anécdota Después de que Unos municipales Me cerraron El paso Me tumbaron Se dobló El manubrio Y las barras Se sienten extrañas Parece que se doblaron Que mala onda Que te hayan tirado Los municipales Pero es que tú También traes Una DM200 Con esto Es de ley Que eres Halcón O que eres Dealer Unos municipales Unos municipales Unos municipales Unos municipales Unos municipales Unos municipales